¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que YPF subió los precios de los combustibles un 3,4%. ¿Cómo nos afecta? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. YPF anunció que desde este sábado a las 0 horas aumentó el precio de sus combustibles un 3,5 promedio en todo el país. Se da como consecuencia del incremento del componente impositivo del 7,7% que entró en vigencia ayer. A partir del movimiento de YPF la dueña del 60% del mercado, se espera que Ryzen, que opera las estaciones de servicio Shell, Axion y Puma, aumenten sus propios precios en la misma proporción que la petrolera estatal. Tras la actualización automática trimestral sobre los impuestos internos que pesan sobre combustibles, variante que influye sobre el precio de la nasta y el gas hoy, sumado al aumento del 17% que tuvo el crudo desde noviembre y la caída de las ventas del sector, hacen que YPF ajuste los precios en surtidor a partir de este sábado, tal como habíamos adelantado. Cabe recordar que la empresa ya había aumentado el 5% en enero el precio de sus combustibles, un 2,9% tanto en el de nafta como en el de gas hoy en todo el país. En ese contexto los distintos jugadores del mercado necesitan recuperarse después de la suba del barril de petróleo Brent y la devaluación lenta pero estable del tipo de cambio oficial. Impuestos internos es uno de los cuatro componentes del precio, los otros son los biocombustibles que aumentaron 90% a principios de mes y explicaron la primera suba en surtidores, el dólar y el precio internacional del crudo que se movieron mucho el mes pasado, dijo una fuente de la petrolera. Como resultado del ajuste, la nasta super en las estaciones de servicio de la empresa privada, con participación estatal, pasará a valer en la ciudad de Buenos Aires 71,90 pesos, hasta hoy cuesta 69,40 pesos. La Infinia 83,10 pesos y hasta hoy estaba en 80,20. La diesel 500, 66,90 pesos, hoy en 64,60. Y la Infinia diesel 78,80, hoy estaba en 76,10. No estamos hablando de un atraso, estos son factores nuevos que empujaron a los costos y un aumento nos permitiría paliar ese efecto, agregó. Por más que los ejecutivos de todas las empresas privadas de combustibles tengan el dedo sobre los botones que cambian los precios de sus estaciones de servicio, no pueden aumentar por sí mismas. En otro contexto de ventas, podrías hacerte loco y que no te importe lo que haga el jugador, que tiene casi el 60% del mercado. Pero no como está todo hoy. Si te corres, te caes, dijeron en otra petrolera y agregó que están vendiendo un 25% menos que un año atrás. YPF había aumentado el precio de los combustibles un 4,5% en promedio el 16 de diciembre del año pasado. En ese momento, la medida se tomó para acortar las brechas entre AMBA y el resto de las provincias. Además de ser consecuencia de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al diéxido de carbono. En tanto que el incremento del 5 de enero se debió, según explicó la empresa, a la suba en los costos del biodiesel y del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, autorizados por la Secretaría de Energía a través de dos resoluciones publicadas en el boletín oficial. Se trata de un aumento muy superior al de la inflación, que en el 2020 fue del 36,1%, según el INDEC. Aunque tiene relación con la situación en la que se encuentra la soja, principal insumo del biodiesel, cuyo precio internacional subió casi 40% en dólares y 96% en pesos. Este producto se usa principalmente en camiones, tractores y maquinaria agrícola, mientras que el bioetanol, que se elabora a partir de caña de azúcar y de maíz, se mezcla con naftas y tiene a los autos como destino final. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.